Tierra y Rosan en el informe que brindó la 1DC sobre las drogas a nivel mundial indicó que este destaca que en la gestión 2015 fallecieron cerca de 450 mil personas por consumo de drogas y un estudio que toma datos del 2003 al 2016 revela que los cultivos de coca en Colombia aumentaron en un 60 por ciento y sobre el mismo periodo de tiempo los cultivos de coca en Bolivia crecieron solo en un 10 por ciento. El ministro Carlos Romero por su parte indicó que hay un dato revelador por los mecanismos de provisión de droga se han multiplicado. Hay una tendencia creciente de vulnerabilidad en la población más joven especialmente. Y hay también un dato bastante revelador el hecho de que los mecanismos de provisión de droga se hayan multiplicado. Y se utilicen el internet, las comunicaciones virtuales, las tecnologías modernas de información y comunicación para ofertar y vender droga. Igualmente es preocupante el avance de la droga sintética. Indicó que se encuentran cifras preocupantes sobre las drogas, pero también las decisiones que se han tomado en la comunidad internacional son las adecuadas. Estos datos dan la razón a las últimas decisiones que se han adoptado a nivel de la comunidad internacional. La declaración de Naciones Unidas en abril del año 2016 en Washington, la declaración de un gas. Ha reelaborado el enfoque de la problemática de la droga. Y es un enfoque de salud pública, de preservación de la salud pública de la población. Y bajo ese enfoque propone trabajar de manera mucho más intensiva en las medidas preventivas. A través de las instituciones especialmente naturales de la sociedad civil, la familia, la escuela, el vecindario. Donde sin duda los medios de comunicación juegan un rol fundamental.